Es el hombre dulce que viene No te veo, no te veo ¡Au! ¡Au! No te veo, dime, yo estaba al lado tuya Eres de lo pedecito que he visto nunca jamás Ven aquí, ven aquí Te parto la cabeza, te parto los muebles Oye, ya está bien, tío Se que te parto los muebles Pelea de gatas, pelea de gatas Pelea de gatas ¿Por qué me empujas? Has roto La botella Has roto la botella Suicídate, ven aquí, anda, ven a casa Ven a casa, que vamos a comentar unas cosillas ¿Ah sí? ¿Me suicido? Sí, sí, suicido No veo nada, veo la luz ¡Cumple con tu ritual, maldito! Bueno, en realidad no he visto la luz, en realidad he visto una hostia Y la oscuridad, abajo hay oscuridad Está todo oscuro, como el soba con un grillo Está todo oscuro Oye, que me tienes que comentar, me has dicho que me tienes que comentar algo, tío Sí Cuéntame Estamos en Minecraft En la botella Episodio final Nooo No quiero, no quiero Sí, sí, no, todo tiene que terminar Todo tiene que terminar No sé Como solo nos quedan dos desafíos Dos desafíos que no vamos a conseguir Eh, hasta dentro de muchos capítulos Si no, nos vamos a tirar Se puede saber ¿Se puede saber por qué rompen nuestra casa? Mira Mira, por darle un toque de color Mira que bonito El árbol que está debajo de nuestra casa Bueno, los dos desafíos que nos quedan Tampoco Ah, dejas a todos tu número de teléfono para que te llamen y te feliciten No No, 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 eso tampoco Tampoco No, no Estoy buscando el baúl aunque no te lo creas, eh Ese árbol le pusimos nosotros ¿Eh? Ese árbol le pusimos nosotros Ya, y en ese acantilado me maté yo Vale, pero ¿Dónde? ¿Por qué vas a buscar un baúl que supone que ha puesto el del mapa? Si ese árbol lo hemos puesto nosotros Pero... Ah, este... Discurre, discurre en el pensamiento Pues, ¿Cómo se terminan todas las buenas series de Minecraft? Reventándolo todo Y más preguntándotelo a ti Pero si eres el loco de la dinamita, eh No, no, no Minamita 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 Vale Como quieras decirlo Pues, eh, pues, eh Oye, pues, eh Pues mira Gamemode Eh No, no lo hemos puesto el creativo nunca todavía No, somos un agente muy grande Gamemode TNT Somos un agente súper legal Y antorchita de reston No, 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 cae, 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 cae No ha caído Los cuadros, ¿Dónde está el cabezón? Ponte creativo, anda Eh, mmm, yo es que... Barra gamemode 1 Ahí va, se ha roto el portal Ay, mira, si tengo... No Dice que comando desconocido, pero soy muy listo ¿En qué barra has puesto? La del bar ¿La del bar? Uy, mira Tío, yo hacía, 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 pero eh ¿Sabes el tiempo que hacía que yo no me sentía así? O sea... ¿Poderoso? Es que no he usado casi nunca Super Saiyan Tío, tío, ese hay... Y me siento muy raro usando lo creativo Reventamos primero nuestra casa, ¿no? Venga, vamos a llenarlo de 30 ¿Pero cómo eres así, tío? Es muy... No tengo... no soy nada sensible Es por lo bonito que era esto O sea, todo esto antes era campo, ¿sabes? Campo que yo inventé ¿Que tú inventaste? ¿Seguro? ¿Tú? Bueno, en realidad lo invento otro Ah, eso creía yo Es que me cierro yo solo ¡Mik! Haces los honores para empezar Vamos a hacer una mecha, espérate Espérate, espérate No revientes tanto tú, tú Primero a casa Vamos a ir por partes Claro, es que no yo estoy Estoy intentando juntarlo todo Que estoy haciéndote... Estaba haciendo una mecha Yo te hago una mecha y tú pasas de mí Y ahí se cae Yo soy el único que se... Yo soy capaz de matarme con el creativo Lo he puesto, ¿eh? Ahí está, Mik Puedes hacer los honores A la mecha Yo me pongo aquí para verla ¿Era necesario poner los cuadros ahí o qué? Sí Ah, vale ¿Dónde estás? ¿No te veo? Ah, vale, sí Aquí estoy, viendo Uy, mira Va a hacer pum 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 Macho Mik, te ha cargado la casa ¿Para qué le das mecha? Oye, y la obsidiana, tío No se mueve la obsidiana La obsidiana no se rompe con TNT Mira, comprobalo Increíble Qué manera de aguantar la obsidiana Va, matamos a las vacas ¿Quién? Mira que están traumatizadas ¿Qué? ¿Quién dice? Y él está poniendo ya TNT ¿Quién matará a las vacas? Te dejo, te concedo el honor ¡Dale, dale, cántela! ¿Sabes qué aparecerá? En una de estas aparece el baúl ¿Sabes cómo se van? Sí, claro Tiene que aparecer O aparece O lo reventamos Bueno, pues nada Oye, que hay chuletas debajo, eh Me han dicho que hay chuleticas debajo Vamos a buscar Vamos a buscar los cofres, venga Un quiz Un quiz ¿Dónde? Vamos a poner una dinamita cada uno, ahora En un sitio donde tú crees que está el cofre ¿Ah, sí? Sí Sí Vas a hacer un quiz No, pero tampoco vale Ponerte ahí ¿Sabes que la dinamita se cae? Tienes que poner algo debajo Eres un sabión din, lo sabes, ¿no? Hombre, es que la gravedad así influye a la TNT Hala, préndelo Hala Yo ahí digo que no está ni de coña, vamos Ni de coña Es que va a haber un problema O sea, es que el momento, aunque esté No, pero saltan las cosas ¿Ah, sí? No va a haber tiempo ni de verlo, tío O sea, esto es, vamos Bueno, suficiente Para saber dónde ¿Dónde estás? Te puedes hacer el TP de todos modos, eh No te veo, yo... ¡A TP, a TP! Para una vez que puedo volar, tío No me hagas... O sea, yo quiero volar Aquí Haz una cosa Peta algo, que yo te escuche Sí, estoy en ello, estoy en ello Uy Ah, te veo, vale, ya está ¡Diamante! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Pobre diamantito, se ha muerto! Yo, yo, o sea, ¿en qué mente enfermiza? ¿Dónde leches se habrán puesto? Los cofres, pues, ni idea Realmente, ni idea Si alguien, si alguien sabe dónde están los cofres Que lo pongan en los comentarios Sí, porque llegamos buscando... ¿Sí, sí? El, el, el... ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! Vaya ¡Qué joder! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, diamante abajo! Es verdad ¡Cógelo, cógelo! Ahora que tenemos al creativo no sepa nada ¡Ah, Mick! Yo digo que aquí no está ¿Qué? O sea, la... En realidad, no existe esos cofres Son... El poder de la amistad Y de, de resolver Esos propios puzzles con... Tu amigo ¡Manda, está la mierda! ¡Joder de la amistad, Nick! ¡Hostia, yo quiero el cofre! Vaya No, pero... Siguen sin aparecer los cofres No, ahí no... No aparecen los cofres, eh A ver, vamos a salir fuera Vamos a ver Una vista clara desde arriba A ver ¡Mick! Ya sé dónde están los cofres Dime ¿Dónde? En nuestros corazones ¡Que es el poder de la amistad, Mick! ¡Hazme caso! ¿Tú, tú, tú? ¿Qué cojones has fumado hoy, tío? Nada Nada, nada No, 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 me alegro Me alegro Está muy bien que no hayas fumado nada Porque de verdad no te entiendo ¿El qué? En serio, no te entiendo O sea, porque estás... ¿Sabes que se va a caer la mayoría de la dinamita que has puesto? Bueno, esta no Sabes perfectamente que no O sea, está puesta... ¿Sabes que puedo encenderlo yo ahora mismo cuando quiera, verdad? Bueno, sí A ver Oye, es que... Es grande de la hostia el mapa, ¿eh? Es grande, es grande Mira cómo saltan O sea, van a ser disparados Nada, sigo sin ver los cofres, tío Que no están, Mick, que no están Que me huele a tiempo Me huele a... ¿Qué es el poder de la amistad? Ya te lo he dicho Me huele a conspiración de... Del gobierno, sí Obama La culpa es de Anonymous, todo el mundo lo sabe Mick, que no hay cofres O sea, directamente no hay cofres Esos cofres eran para que... Estuvamos... Estuvamos buscando durante miles y miles de años Claro que sí Y... En la versión tri-beta de Minecraft Veinticinco mil punto cuarenta y ocho cero Minecraft no está en beta A ver, sí que está en beta Lo puedes comprar Está en beta, jaja Es un gaseoso No No, 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 no Mira, aquí están, aquí están Seguro Vamos a sacarlos A ver, por favor Salgan con la mano sin alto No queremos utilizar la fuerza Te veo Obsidio Mick, que no está En serio No existen esos cofres ¡Ay! ¡Que ha salido un caballo! ¿En serio? Te lo juro Y yo que soy un noob No sé cómo se ponen Es que no puedes Necesitas ciertas cosas ¡Que ha salido un caballo! ¡No, no! ¡Ha salido un caballo! Que es la primera vez que... O sea, bueno, pues mira Ahí va, que se cae, que se cae Que se cae No había que hacer que salieran animales No era uno de los retos Pero si ya salieron ¿De dónde te crees que sacamos las vacas? Caballito Ala, hay o silver, eh Uy, que se cae la dinamita Hay que encender por aquí Bueno Dios, caballito ¡Dios! ¡Bah! ¡Ja ja! ¡Vaya! ¡Mira, hay un cerdo! ¡Ha salido un cerdo ahora! ¿Qué pasa? ¿Que la dinamita hace que nacan animales? ¿O qué, tío? Estamos liberando espacio en realidad ¡Mik! ¿En serio? ¿Que no hay cofres? Pues entonces no lo entiendo, tío ¡Qué decepción! Yo quería que hubieran cofres, tío Molaría, molaría Pero no hay Aquí encontramos El único que encontramos estaba aquí Vamos a juntar más dinamita ¿Mi mamita? Y lo volamos ¡Mi mamita! ¡Uuuu! ¡Mi mamita! ¡Mandalena! ¡No, qué mandalena! ¡Mandalena! ¡Ugh! Mira que bonito es el agua Con el saldo Qué bonito es el amor Aquí en primavera ¿Ves? El amor, la amistad Eso es lo que quiere El creador del mapa Es lo que quiere que hagamos ¡Mariconadas! Esos son mariconadas Yo quiero dinamita ¿Qué vamos a hacer? Venga, vamos a dejarlo Y vamos a encenderlo después Cuando haya mucho Sí, pero sabes que Te puede petar el servidor Lo sabes, ¿no? No, no peta Tú relaja el body Que no peta Relaja, raja, dice Por ahí Y tú peta Suelen petar muy poco Si petan, petan por... Algo mucho más gordo que esto O sea, esto es una tontería En comparación ¿Quieres decir? ¿Eh? ¿Quieres decir? Tú sabes lo que estamos poniendo aquí Tú sabes lo que estamos poniendo aquí Tú sabes lo que estamos poniendo aquí Te lo digo, ¿eh? No es demasiado Vale, vale No es demasiado O sea, siento decirte No eres un experto de la dinamita Como creas Bueno, bueno Chicos, recordad ¿Eh? Que el ordenador de Adri Sí, sí, además soy yo el que hostea Que lo sepan todo el mundo Es mi servidor Todo el mundo Quiere mi consentida ¿Verdad, algo así? Además yo te estoy ayudando encima Un experto Piro técnico No necesitaría ayuda Está claro que no lo eres Yo siento... Siento ser yo quien te lo diga Sientes ser tú Eres tú ¿Cuánto llamamos? ¿Eh? ¿Cuánto llamamos? Dinamita puesta Pues montón ¿Pero por qué sales por fuera? Ponlo por dentro ¿Por qué, tío? Si mola un montón Porque romper cristal no mola Uy El cristal no se rompe, tío Cristal, ya verás tú lo que va a pegar esto, chaval No tienes tú, no tienes tú servidor En el mundo Y además si estoy poniendo yo también ¿Has encendido? No Ah, qué susto Yo he oído un... No soy tan mala persona, tío O sea, a ver Es que ya está bien, eh Bueno, por eso de que no eres tan mala persona Bueno, estamos aquí faltando al respeto A ver, no quieres confiar en mi teoría del amor verdadero En la amistad Que son los cofres Es lo que hay dentro El amor verdadero Hay un diamante Yo solo conocí el amor verdadero una vez Y fue en la princesa prometida Oh, inconcedible Como deseéis ¡Faronero! ¿Ves? ¿Ves? ¡Ha dicho faronero! Inconcedible ¡Inconcedible! Yo creo que inconcedible significa lo que tú crees Hola, me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre ¡Prepárate a morir! Exacto O sea, deciros chicos que si... Si no he vivido la princesa prometida Mal vamos O sea, mal vamos, exactamente Es una película... Es antigua, a ver, es antigua, chicos O sea... No hay sexo O sea, olvidaos No hay sexo No hay disparos Es un cuento Es un cuento De hecho, cuando veáis Sale el niño de aquellos maravillosos años Y Colombo Y luego también sale la protagonista En su día era la protagonista De una telenovela muy antigua, la verdad ¿Ah, sí? Sí, la rupia... A ver, eso es lo que viene ¿Seré un viejo o yo? Y es muy bonito, de verdad Es una película... A mí la peli me gustó Y mira, yo no soy mayor O sea, tengo 20 años solo Y la peli es... ¿De qué año es, Mick? De hace... Hostia, pues no tengo ni idea, tío Yo la vi en el cine, me llevaron con el colegio Hace mucho tiempo ya Hombre, evidentemente En el colegio hace mucho tiempo es normal O sea, cuando llevo al colegio O sea, había colegios, había escuelas Ah, no pintabais todavía en piedra No pintabais en piedra No, ya no pintábamos con... Ya no pintábamos en paredes tampoco Ah, vale Bien, bien hecho Bueno, está la mitad del mapa puesto con TNT ¿La mitad? No, no me lo creo Sí, bueno, la mitad Mira... Mira para allá Yo he puesto por aquí de abajo Tú por abajo Y yo estoy haciendo una cobertura especial por arriba Va a quedar los... ¡Cobertura especial! Bueno, el caso que veáis La princesa prometida Y ya está Exacto, porque os estamos dando la vara Mientras vamos llenando esto de dinamita Porque está... Hombre, habrá que hablar de algo Y la princesa prometida Qué mejor tema que la princesa prometida Sí, o eso O en su defecto los Goonies Pero los Goonies... Es más, conocida O sea, si no habéis visto los Goonies Es otra gran película, de verdad Eh... ¿Tuampas? ¿Ha dicho tuampas? Gordy Data ¡Haz el super meneo, Gordy! Ah, pero Data era... Era lo mejorcito ¡Ay, qué hostia! Y si... Yo os lo digo Que soy el único personaje capaz de matarse Teniendo el... 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 Si lo consigues, te doy un premio Pues mira, este paso otra vez Venga, intenta matarme Pon barra kill No, no se puede Si se puede Al menos ¿Desde cuándo no se puede? Que no quiero, tío Que lo bonito es la amistad Y los... Los tesoros, tío Bueno, pues... Intenta matar a una oveja Mírala y pon barra kill Bueno, una oveja o lo que sea Al menos ¿Tampoco quieres matar a la oveja? Ahí no, eh... O sea... En los cofres no tienen nada de cariño con los animales Ahí no lo dice Es solo amistad No puedes tener amistad con una oveja Ya, pero... Ojo Además, tú sabes perfectamente Que yo no sé cómo se utilizan los comandos del servidor Bueno, pues pongo un barra kill Y lo compruebas Bueno, Mick, ¿cuánta dinamita estamos poniendo? No lo sé Porque yo creo que ya es suficiente para encenderlo Para dar culmina a la serie ya Porque no vamos a encontrar los cofres Si no los hemos roto ya Y... O si no se rompen con esta explosión Que también puede ser Mick, Mick, se muere con el creativo Jajajajaja Jajajajaja Jajaja Jajajajaja Jajajajaja Ahí está Sí señor, Mick. Que buena esa ¿Y qué te pasó cuando has puesto eso? Nada, porque te caíste ¿No? ¿Te caíste? Sí, te caíste al vacío Lo pone ahí, en el chat, míralo Me tiraste todo al vacío, tío ¡Que no! No sé ni dónde estabas ¿Dónde estás tú, por cierto, ahora? Era una mala persona y no sabes No sé dónde estás Papito Ah, vale, aquí estás Me estoy poniendo tenete por los cultivos Estos cultivos que tanto me han traído de cabeza, ¿eh? Que era yo el único que los cuidaba ¿Te puedes saber por qué me has hecho eso? ¿Eh? Eres demasiado lento para mí Aún así, yo me lo he tomado con toda la calma Estaba en el suelo andando O sea, hazlo bien cuando me veas que estoy volando ¡Epa! ¡Lul! ¡Ahí, ahí! Dale, dale, papito, dale Estos no han explotado Ah, sí Sí, 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 sí Están encadenados Tendrían que... Madre de Dios Mira, no veo ni las explosiones Ya ha explotado todo No había, no había, no había Bueno ¿Ves? Medio mapa afuera ¿Qué decías? Medio mapa afuera ¿Eh? ¿Y seguimos? ¿Y los cofres? Tiene que encontrar los cofres En este explosión era imposible verlos Si han explotado, pues... Los llevamos en los corazones Vamos a hacer de día Y... ¡Ay, sí! Bueno, Mick Hasta aquí ha llegado la botella Episodio 18 Hola, Frigo Más o menos es lo que... Lo que dijimos ¿Dónde estás? Aquí arriba Hola, Frigo Más o menos es lo que dijimos Sobre... Cuánto iba a durar Así que, chicos Esperamos que os haya gustado ¿Verdad, Mick? Sí, mucho ¿Tú eres tonto? Y es que todavía no lo sabes, ¿eh? O sea, y además Yo tengo la mejor suerte del mundo Que lo sepas también Ay, Dios A ver, un segundo, un segundo Te van a dar por el... El... Pele Dime ¿En serio? Perdón, Mick Dime Hola ¿Qué quieres? Sí, dime, caballero Esta está mierda, hombre No puede ser Hola Me has salvado tú Me has salvado tú Y no hemos muerto, tío No me puedo creer No Yo soy demasiado pro Bueno Pues eso, chicos Esperemos que os haya gustado Estar atentos Dentro de poco al canal Que subiremos otra serie Ya veremos cuál Ya es que ese mapa ya te dije Estoy enamorado de ese mapa, tío No tanto Te vengas arriba, Mick No te vengas arriba Estoy muy enamorado de ese mapa No, no, no Cuidado Iros a un hotel Otra vez Mick, que no me voy a morir Déjalo Estate tranquilo Es que intentan matarme Pero no sabes matarme No, la verdad La verdad es que no Pues eso, chicos Darle like y favoritos Os esperemos veros en los canales Por suscribiros al canal de Mick Pasaros por el capítulo anterior Y Mick se suicida Porque es muy listo Mueres tú antes que yo Nada, nada Adiós, chicos Adiós, adiós Nada, nada, nada Mick, nada Oye, no, no, no Quiero saberlo Adiós No, no, no Wouldn't it be nice living life Like everything was a party Only 18 years deep And now we're getting started Fitness line clear So we focused on the target Wouldn't it be nice And now we're getting started